Un mensaje que le voy a pedir a la producción que lo vuelva a poner en pantalla porque hay alguien en nuestra audiencia que representa seguramente a mucha gente que pide una reconciliación Ventura Real porque dice que son dos grandes, una dupla inigualable de la televisión. Primero le quiero preguntar a Ventura si esto es... No, primero le voy a preguntar a tu hermano. Carlos, ¿qué opinas de esto? Una reconciliación Real Ventura. ¿Cómo la ves? Para mí, yo... Sí. Lo veo improbable. Porque se cortó el piolín. Hay cosas que ya se dicen que no se puede volver atrás. Yo lo hablé en su momento de lo que es una cicatriz. Se te puede cerrar pero te produce dolor. Yo, en mi caso, yo lo viví cerca y sé lo que ha sufrido mi hermano. Es más, el día que yo vi una foto en un Twitter, le dije, yo no puedo entender cómo te sacaste una foto. Y mi hermano dijo, no, me la robó así, así. Pero... No comparto. En esa oportunidad, ¿vos lo tomaste como una nueva chance que le dabas a la amistad? Porque nosotros, vas allá de todo, hablábamos, saludábamos. Sí. Se dio una situación como si a tiempo no se daba, ¿no? Sí. Este, y hubo, para mí fue como 40, 50 minutos de un reencuentro. Sí. Cuando vino el juego de las selfies, que después vi un aprovechamiento que tenía que ver con lo televisivo. A ver, tampoco cometí un pecado, pero yo no lo hubiera hecho, no lo hice. De querer sacarle ventaja a espaldas de él. Sí. Pero bueno, y con respecto a lo que pregunta el televidente o la televidente, no sé. Sí, una reconciliación es posible. Mira, es que yo para trabajar no necesito reconciliarme con nadie. Yo he trabajado con rivales y enemigos al lado. Bueno, pará, entonces me estás diciendo que sí volverías a trabajar con él. A mí ponerme la guita, a mí ponerme la guita, y yo, si me sirve como trabajo y me convence la propuesta, bueno, vamos. ¿Qué es lo que nos va a buscar, Carlos? Yo, la verdad, no lo comparto. No te comparto. Vuelvo a repetirte, yo no me puedo sentar al lado de una persona o tomar un café con una persona que en su momento cubo a ser Juan Moreira. Carlos, ¿y qué pasa si algún día, ocasionalmente, te lo cruzas en algún lugar? ¿Le dirías algo o seguís de largo y le clorás? No. La vida se encarga de poner las cosas, la vida y el tiempo se encargan de poner las cosas en su lugar. ¿Y en qué lugar hay que poner a esa persona? Mirá, la persona que tiene dignidad, la persona que tiene dignidad no la busca, la tiene. Esa es una realidad. El honor se paga con honor. Yo, a ver, si la otra persona hizo lo que hizo, tendrá sus motivos, cosa que no creo, porque del lado de mi hermano, en este caso, porque yo, si bien he compartido cosas con Rial, cuando le tuve que hacer fotos para su cumpleaños o algún tema íntimo familiar, lo hice sin ningún... Pero vuelvo a repetirte, yo arranqué hablando acá lo que me dijo mi viejo una vez. Una persona que te da la mano y no te aprieta o no te mira a los ojos cuando vos estás hablando, quedate con la primera impresión. Ahora, ¿el responsable de esta situación es solo Rial o tu hermano en algún lugar la pifió? Mi hermano tiene sus culpas, o sea, mi hermano debe tener sus causas, culpas, aciertos y desaciertos. Es una persona grande que él sabe cómo manejarse en la vida. Yo creo que en la vida nos acertamos y nos equivocamos un sinfín de cosas o nos caemos. Pero ¿sabés qué es lo bueno? ¿Qué? Cuando te caes y te volvés a levantar, la caída no fue tan grosa. Sí. Lo importante es no volverse a tropezar con la misma piedra. ¿Para vos, Ventura, la pifiaste en algo en todos estos años? ¿O vas a poner toda la responsabilidad del otro lado? Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo pude haber cometido un montón de errores, menos la falta de lealtad. Bien. Eso no. Bien. Ahí, impecable lo tuyo decís. A ver, siempre hablé de frente. A lo mejor el hablar tanto de frente me puso en una situación de convertirme en una piedra en el zapato. Cuando la piedra empieza a molestar en la pisada, ¿viste? Vos te decís, querés sacar la piedra. Es decir, el hecho de tener una mirada de la persona que yo entendía que tenía del otro lado, esa persona no estaba, el problema era mío, que a lo mejor no me había dado cuenta. Ahora, Luis, vos sé que yo recién te escuchaba que vos decís, si me sirve la plata, qué sé yo, trabajo igual. Pero, ¿cómo se hace, la pregunta es, para trabajar con alguien? ¿Dónde hubo, Cariño? Una cosa que vos te toque trabajar con alguien que no te cae bien. No, 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 no. Pero, ¿cómo se hace, digo, para...? ¿Hubo sentimiento? No sé si ustedes me han conocido en esta convivencia que hemos tenido. Pero estás herido vos. Yo, a la hora de laburar, soy un tractor. No me importa lo que tengo adelante, al lado. Yo pongo primera y avanzo, o retrocedo, de acuerdo. Pero yo el laburo lo hago, no me importa con quién. Muchas veces me tocó laburar con gente que eran demonios y los he sobrellevado. ¿Sabés cuál es el tema? Pero acá hubo una relación, digo, Luis. No, el tema es saber qué es lo que tenés al lado. Cuando vos confías en el al lado, te das cuenta que no mirás más para atrás. No mirás si tenés a alguien atrás, porque tenés a tu lealtad atrás. Claro. Entonces, cuando vos sabés que estás laburando con uno que te caga en la primera de cambio, entonces te cuidás. Sí. Otra cosa es ir, viste, mansito, a que te peguen el garrotazo en la cabeza. Y vos sentís que pasó eso. Que vos ibas pensando que te cuidaban las espaldas. Y si en realidad nunca me echaron a mí. En la vida no me echaron, ¿eh? Ojo. Me echó en la televisión. A mí me dijo otra cosa. Sí. Eso es lo que yo le reclamo. Es más, me hace echar... ¿Te cuidó? Eso fue lo que dijo. ¿A vos te parece que mandarme a una terapia intensiva es cuidarme? Abrió los ojos Carlos de una manera recién cuando... A mí me impresiona que no te hayan ido a ver... No, olvidá. ...a la terapia intensiva. Olvidá. Eso me parece llamativo. Estuve 10 minutos en otro lado y volví. Ah, vos también. ¿En eso coinciden los dos? Sí, por eso. Por eso. Mirá, hay una cosa que yo nunca me olvido. Y Corita fue compañera mía en Paparazzi. Estuvimos... ¿Cuánto tiempo, Corita? Más o menos. Un par de años largo. Varios años, varios. Sí. Yo me acuerdo que yo me iba a hacer una corresponsabilidad. Iba a Afganistán, a la guerra. Y vino Luis y me dice, Carlos, estuviste en varias guerras. La suerte no te acompaña todos los días. Vamos a hacer una revista. Nos vamos a juntar con Jorge y yo y vamos a hacer la revista Paparazzi. Sí. Bueno. La hicimos. Arrancamos en una oficina donde estaba mi hermano, escribía, el primer día, ¿no? Te estoy hablando. Jorge, Gonzalo Abascal y yo, de la parte de fotografía. Y hubo personas que yo, a lo largo de lo que duró Paparazzi, la vi una sola vez sentada en una máquina. No voy a dar nombres. Suponemos todos. Entendemos que sí.